¿Crees que puedes llegar a conocer a una persona a fondo? ¿Piensas que aunque cambiemos por fuera, por dentro siempre seremos iguales? ¿Y cuánto tiempo te puede llevar conocer a alguien tal cual es? ¿Quizás dos años? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Y si después de tanto tiempo te das cuenta que compartiste tu vida con un extraño? Conocido o desconocido. Jueves a las 8 de la noche. En Investigation Discovery. ¡Gracias!